Muy buenas tardes a todos, quiero agradecerle a los presidentes de cada una de las compañías de fabricación de vehículos y a las cámaras de autopartes y de toda la cadena de valor automotriz, agradecerle Paco Esmata, Abel, a la UOM, agradecerle al equipo de la Secretaría de Comercio y de la Secretaría de Industria. La verdad es que para mí es un orgullo hoy estar con cada uno de ustedes y lo primero que me sale es decirle gracias porque la cadena de valor, el sector automotriz, el sector autopartista argentino y la integración del sector en una única unidad de gestión, de negociación con el Estado y de producción, nos muestra resultados del 2022 y a visorar un 2023 que realmente nos tiene que hacer sentir orgullosos. Llegamos en diciembre a la producción de 536.000 autos, la más alta de los últimos 8 años de la Argentina y eso obviamente es motivo de orgullo, sobre todo porque el año pasado se habló mucho que los neumáticos, que las trabas a las importaciones, que todo lo que se dijo, pero el sector mostró el mejor resultado de los últimos 8 años en términos de producción, que es un 23,5% más de lo que había sido el año anterior. Pero además el número que más orgulloso nos tiene que poner como argentinos es el de las exportaciones, porque el 60% de los autos que se fabrican en la Argentina se exportan y en el año 2022 se exportaron 322.286 autos, un 24,3% más que en el 2021 o 63.000 autos más que en el 2021. Y la verdad es que lo que representa el complejo automotriz, autopartista, en términos de generación de empleo. En la Argentina cuando tomamos desde las terminales hasta la última concesionaria hay más de 600.000 trabajadores involucrados, 600.000 familias que participan en todo el proceso de producción, comercialización, exportación, de venta de trabajo argentino alrededor del sector automotriz. Pero también hay un número importante, porque cuando comparamos el 2022 con el 2021 estamos en casi 50.000 empleos más en esa cadena de valor. Y vamos a seguir creciendo en el 2023. Porque el compromiso, a partir de que definimos un programa de trabajo, a partir de que acordamos un programa de importaciones, porque los dólares de la Argentina van para la producción y el trabajo y para generar mayor nivel de exportaciones argentinas, nos permite avizorar para el 2023 un escenario de mínima de producción de 610.000 vehículos. Y digo de mínima porque es nuestra responsabilidad, a partir del trabajo con las terminales, de encontrar mecanismos de fomento al crédito para que más argentinos puedan comprar vehículos en la Argentina producidos, fabricados en la Argentina. Pero no solamente eso, sino que además nos permite mostrarle a los argentinos que este año 370.000 autos producidos en la Argentina van a salir al exterior. Y eso obviamente tiene de nuestra parte obligaciones. Por eso hoy también queremos anunciar que todo el incremental de exportaciones, todo lo que aumentamos este año de exportaciones en materia automotriz, no va a pagar derechos de exportación. Porque queremos premiar la producción de trabajo argentino vendido al mundo. Porque queremos premiar la inversión, el talento, el capital humano, el esfuerzo de nuestros trabajadores vendido al mundo en su incremental y creemos que es fundamental en ese sentido que nosotros como Estado, más allá de las inversiones, hagamos su aporte. Obviamente también les pedimos, ya tenemos un vehículo que tiene casi 50% de composición nacional, aspiramos a que en toda la producción de vehículos podamos alcanzar ese mitad y mitad como un objetivo de cada uno de nosotros, sino simplemente como un sueño del complejo automotriz. Pero además como de alguna manera una responsabilidad de cada uno de nosotros. Creo que el sector es un ejemplo de que el desafío de crecer nos obliga a producir más para vender más trabajo argentino al mundo. Y en ese sentido nuestra responsabilidad es promover y tomar medidas que faciliten o que incentiven el crecimiento de la venta de ese trabajo argentino al mundo. Por eso a cada una de las empresas del sector agradecerles, plantearles nuestro incentivo, pero además pedirles el esfuerzo de mayor inversión a nuestros trabajadores, agradecerles el esfuerzo y acompañarlos en la tarea de seguir recuperando ingreso para que esos autos que se fabrican en la Argentina también sean posibles de acceso para nuestros trabajadores y trabajadoras argentinas. Así que muchísimas gracias. Termina un año maravilloso, pero el que empieza tiene que ser mucho mejor y depende del trabajo de cada uno de nosotros. Muchas gracias.